Tomamos señal del juicio a la odontóloga que suministró flúor a una paciente y que terminó con su vida. El tribunal de sentencia acaba de determinar que la odontóloga es condenada a cuatro años de prisión. Carlos Ortega, nuestro periodista, está siguiendo de cerca la lectura del fallo del tribunal de sentencia. Y ya reiteramos, cuatro años de cárcel para la odontóloga que indicó el suministro de dosis de flúor que se convirtieron en letales para su paciente. Carlos Ortega, más detalles al respecto. ¿Qué es lo que está haciendo referencia el tribunal de sentencia? Se suma su conducta, es lo que previene el artículo 107, inciso 107, en concordancia con el artículo 29, inciso 1. Fernando Ortega, Fernando Ortega, María Fernanda García de Sonia. Cuatro años de cárcel para la doctora Lilia García de Sonia. Tres años de prisión para la química farmacéutica. Química farmacéutica está en la luz, encontrada culpable por el homicidio culposo de María Soros. Ya de pronto, ocurrió en el marido de 2021. El tribunal detenció Javier, escribido que hizo la fiscalía de prohibir los beneficios de la profesión salvada y acusada. La doctora, la doctora y la química van a pedir por medidas alternativas a la prisión hasta que esta sentencia esté en fin y discutería.